La etapa del profesor de Educación Física, ¿cómo fue? No, creo que yo siempre le decía a mis alumnos, soy el más rico, soy millonario, le decía. Yo trabajé 17 años en Oriente. Entonces me decía, pero profe, si lo tenemos que empujar para irse que no le arranca el auto. O viene a dedo y va a ser millonario. Bueno, ¿era millonario en otro concepto? Yo era millonario o fui millonario en levantarme y hacer todo el día lo que a mí me gustaba. Yo lo tomé así. Tuve la suerte de poder levantarme y disfrutar desde el principio hasta el final del día en mi actividad. Elegir los trabajos, si bien por ahí era un esfuerzo ir a Oriente, pero estar con chicos que eran muy tranquilos, muy buenos, o lo mismo acá en los clubes. Siempre hice trabajos que los hacía con placer. Elegí una carrera que hoy, si bien estoy un poco corrido, pero totalmente agradecido de haber tenido esa posibilidad de estudiar y haberla disfrutado tanto como estudiante como profe. Como la práctica, claro. Y tener buenos colegas, que la verdad que tener un amigo como Sancineto, Gustavo Jensen. Gustavo, claro. Que son, bueno, con Gustavo estamos más cerca ahora porque él vive en Oriente. Sí, estamos, hace años que está en Oriente, ¿no? Sí, él se fue ya, sí, 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 se hizo toda la carrera como profe allá. Sí, sí. Sí, y como yo fui a trabajar allá, continuamos con la relación y bueno, y un poco también me ayuda en los emprendimientos. Pero digamos que nadie te regaló nada, lo que tenés, lo que has hecho, o sea, yo tengo un buen corazón. No, tocamos fondo varias veces. La separación fue un momento duro porque me fui con las manos atrás y la tuve que empezar a remar. Tuve por ahí momentos también desordenados donde uno no trabajaba y no le rendía o no la cuidaba o se manejaba mal. Y hice muchas cosas. Siempre fue y tuvimos, tenemos un emprendimiento con mi hermano cuando se terminó en la pileta de la cancha. Yo estuve muchos años en la pileta de la cancha y cuando me fui a dirigir a Quilme, obviamente la pileta de la cancha ya no podía estar más porque era el clásico rival. Y bueno, para pasar el verano con mi hermano Mario, que es lo único que me queda, empezamos a hacerlo de un emprendimiento de tejos. Así que bueno, durante más o menos 14 años hacíamos tejos y los vendíamos en temporada. Nos fue muy bien, hicimos de Montehermoso a Necochea, teníamos muchos clientes. Ahora ya se me complicó porque yo ya me quedé un poco más en reta. Pero sí, creo que la luchamos. Ahora muy contento de este nuevo periodo, mucho más ordenado, una compañera que maneja todo muy bien y que admiro por ahí la serenidad que tiene. Es un poco la que me pone freno o por ahí me acompaña a decir, bueno, dale, vamos para adelante. Es un poco lo que necesitabas también, ¿no? Supongamos que sí, son momentos. Sí, porque es un presente mucho más ordenado. Sí, un presente más ordenado, pero lo sufro mucho más por ahí. Porque al ordenarte tanto, tenés más miedo, sos más meticuloso en todo, sos más cuidadoso, sos de gastar menos. Antes capaz que como que... Sí, más conservador, digamos. Claro, entonces decís, bueno, logramos todo esto y te quedás conservando, conservando. Si bien seguimos haciendo emprendimientos, pero sos más meticuloso con todo. Claro, encarar de pronto todo no es tan fácil, porque por ahí una cosa que hacés mal, desbarranca todo lo que hiciste bien. Y hoy, viste que es... Sí, porque en esta etapa no te pasan esas cosas. No, no. Lo que pasa es que estos fueron pasos muy seguros. Ya Maduro no tenía otra alternativa. Ya le erraba acá y ya quedaba nada más que de jubilado. Y a veces la vida de jubilado solamente con... Ni hablar de lo económico, pero además de... Desde el no hacer nada es... A mí me marca, ¿no? No tengo ganas todavía de no hacer nada. Pero... Y ahora estás esperando el verano. Sí, eso lo... Yo le decía al otro... Hace muchos años trabajé en Cabaña del Quequén, en Decochea. ¿Cabaña del Río Quequén? Sí. Con Mecha. Con Mecha, sí. Y bueno... Lamentablemente no está más... Bueno, no sale... Vicente. Trabajé con ellos y yo les decía... Qué lástima que viven esperando el verano. Porque... Y es de gente de Necochea que... Y bueno, y hoy me pasa a mí. Vivo esperando el verano y sin querer te pasas la vida así. Yo me gustaría un poco más encontrar algo de invierno que no sea tan intenso como el fútbol para pasarla más tranquilo. Pero estoy buscando hacer algo en el invierno también. Porque el pueblo es muy tranquilo, vivo allá, está todo bárbaro, pero se me hacen aburridos los días. Se hacen largos los días. Se hacen largos. ¿Y qué hace para que no sean tan... Tan orgullosos? ¿Alguna actividad física? No, tengo un gimnasio allá. Ah, bueno. Pero lo atienden, bueno, mi señora y otra profesora. Yo, alejado, lo puse como para que el pueblo tenga el gimnasio. Pero, no, no, la verdad que no encuentro una actividad que... No soy hábil, así que todavía no he encontrado. Estoy viendo a ver el próximo invierno qué podemos inventar. ¿Qué puede pasar, claro? Hicimos un bar, en una época hicimos un restaurante con eventos en pandemia. Pero, bueno, después se nos juntaba con el verano y era mucho lío. Claro, caótico, claro. Este año igual tenemos más emprendimientos en verano porque tenemos un complejo de cabañas. Estamos por terminar otro propio. Pero ya te digo, ojalá se extendiera más. ¿Le agregás gastronomía? Nosotros en el camping tenemos, sí. Yo tengo la política de que en el camping todos tengamos, todo sea nuestro con nuestro pensamiento. Entonces, hay una proveeduría, un restaurante con una economía adecuada al perfil. Cosa de que si tercerizás, capaz que viene uno y cobra muy caro. Entonces, todo lo manejamos nosotros ahí. Sí, en el verano es todo lo movido que no es el invierno. Desde ya septiembre, octubre empezamos a estar muy activos. O sea, tenemos la contra de que los veranos nuestros son muy cortos, ¿no? Sí. Porque es el lugar donde estamos, ¿no? Sí. Geográficamente. Sí. Lamentablemente todavía, si bien Reta está haciendo propuestas de un poco de invierno y de primavera y viene algo de gente, recién el fuerte es medio de diciembre en adelante. ¿Cuándo abrís y cuándo cerrás? Nosotros abrimos, nosotros tuvimos en vacaciones de invierno gente, que siempre hay alguien recorriendo. Y bueno, y ahora abrimos ya los primeros días de septiembre y cerramos mediados de abril. Sí, porque siempre hay muchos viajeros. ¿Al fútbol le cerraste la puerta o qué? Creo que no voy a volver a trabajar en el lugar que estaba, porque me creó un vínculo personal con varios chicos, mucho afecto y no está bueno. Claro. Hoy es difícil manejarlo. Tenés que ponerte muy serio y no lo sentís. Claro, y tengo el afecto por él y se me empiezan a mezclar sensaciones. Creo que no voy a volver a trabajar, dije lo mismo la otra vez. Mi señora me dice, te lo voy a recordar, pero tengo algo pendiente de trabajar un poco más profesionalmente dentro del medio local. Pero bueno, me queda incómodo también. ¿Se puede trabajar profesionalmente, salvo en un par de clubes? Sí, profesionalmente en el hecho de que, bueno, trabajar con todos, que estén todos. Sí, sí, con los elementos. Pero es difícil porque ahora también te traen jugadores de afuera. Bueno, creo que va a quedar en el tintero y... A propósito de los jugadores de afuera, hubo una etapa en la cual Tres Arrano tuvo de sobra jugadores de afuera, ¿no? Fue una etapa bárbara, la gente llevó mucho a la cancha. Pero es como con el básquet de los americanos. Si te acostumbras a ver a los americanos, cuando volvés al plano de entrecasa, es como que el básquet cae. Ahora está en un buen momento otra vez. Con el fútbol pasó lo mismo, es decir, cuando se fueron todos los refuerzos, los grandes jugadores que obtuvieron grandes títulos, en Boca, en Huracán, en Quilmes, en tantos lugares. Acá, ¿bajó un poco la calidad de fútbol? ¿Bajó la expectativa en la gente? ¿Cómo lo viste? Yo creo que nos marcó el ascenso de Huracán. Ahí, como que todos, bueno, ya no te pagaban por jugar, ya no había tanta competitividad local. La mala gente quería ver ese fútbol. Iba a ver ese fútbol. Claro, y no lo otro. Y no lo otro, ya no iba tanta gente, ya no recaudaban como para poder pagar o traer jugadores, hasta que de pronto fue reacomodándose el fútbol local otra vez. Hoy tiene una segunda división muy competitiva, muy linda, me encanta la segunda división. Es muy pareja, tenés muchas expectativas porque jugás por estar arriba, jugás por la promoción. Pero bueno, creo que también nos falta crecer mucho a la ciudad en el deporte, porque yo siempre decía que estamos muchos años atrasados comparando con otros, porque es como que se juega seis meses, ocho meses al fútbol, más que es más competitivo. Pero fútbol, fíjate que va a haber equipos de segunda división que no compitan en 20 días más, un mes más, dejan de competir hasta abril del año que viene. Y me parece que eso hace que los chicos no crezcan deportivamente, ¿no? Y el fútbol por ahí se estanque. Cuando vivís en un pueblo pequeño, por ahí faltan algunas obras de infraestructura, no sé, te digo, no pasa en Cometona en general con eso, pega la luz, el internet, o el banco, o esto, o lo que... Cometona está muy bien dotado en muchos aspectos. Pero si no tenés todo, igual vivís cómodo porque tiene otras virtudes vivir en un pueblo, ¿no? La tranquilidad, la vecindad, la amistad con la gente, ¿no? La seguridad, si se quiere, también. Sí, yo vivo muy encerrado, vivo muy adentro de casa. En el tiempo que yo tengo libre, estoy mucho adentro. Tengo potrero alrededor, las ovejas de un vecino, todo muy lindo, la verdad que sí. Tengo todos los servicios, elegimos un lugar muy cómodo, muy placentero. Tiene muchas comodidades, como decís vos. Y Cometona hace una parte que no se ve, que por ahí la gente pasa por la ruta y ves solamente un pueblo, que tiene estación de servicio, que tiene banco, como vos decís, que tiene secundario, primario. Que no lo tiene registra, por ejemplo. Claro, mucha gente, vino gente de afuera, loteó, y en determinados lugares de Copetonas, ahí, está ese loteo, cercado, espectacular. Hay uno, el delegado ha hecho un poco... El mismo, el actual delegado hizo... Sí, pero antes de ser... Sí, claro. Y hay una parte que se crece, que crece, que no se ve. Yo siempre que he ido de acá, lo he llevado... Vení a conocer esta parte de Copetonas porque es fabulosa. Y es como un mini country abierto, que la gente de Buenos Aires, esto que vos decías de la estación de servicio, dice, che, vamos a hacernos acá, tenemos todo ruta, vamos en 10 minutos a Reta. Yo de hecho hoy vengo... Y vemos si está lindo o no, nos vamos. Ves, hoy nos vamos. Y ha crecido muchísimo de casa de fines de semana o de casa de vacaciones. Mucho más de lo que se imagina, de lo que se ve. Porque están un poco retirados. Tore, vos sabés que fue un gusto entrevistarte. Una nota muy amena, muy linda, para conocerte un poco más interiormente en tus pensamientos. Y entiendo que estás viviendo un buen momento en tu vida, ¿no? Dijo Julio Iglesias, espero que el próximo sea mejor. Cuando le dijeron, este es tu mejor tema, y yo espero que el próximo sea mejor. Bueno. Ojalá, uno trata de estar bien siempre. Mi felicidad es un poco que los de alrededor mío, hoy logré estar dentro de una familia, que me recibió, siempre le digo a mi suegro, gracias por haberme cobijado. Y, bueno, que estén bien ellos, que estén bien mi hija, que haya mucha tranquilidad en todos, hace que uno tenga buenos momentos. Bueno, y seguramente tu suelo estará viendo este programa, y por ahí se le escapará una lágrima de emoción, porque, bueno, el reconocimiento que has hecho, ¿no? Sí, yo estoy agradecido a ellos, porque abrirle la puerta a alguien, y cada sábado que nos juntamos y comemos, y los hijos de mi señora lo mismo, pudimos hacer los tuyos y los míos, un ensamble muy lindo, y estamos muy cómodos. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias a vos por acordarte y darme esta posibilidad. Roberto Toli, Andrés, en nombre de Copitonas, era de acá, de Tres Arroyos, se siente muy bien allá, está haciendo emprendimientos comerciales, está en reta tratando de compartir su esfuerzo para que haya un turismo mejor, y nos visitó hoy aquí en La Perla con dirección de cámara de Ariel Wolfram para este programa que ustedes van a ver en la repetición en la semana, y luego subiremos a nuestro canal de YouTube Séptima Noche Asef. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro.